...su calificación en las manos asimétricas, por lo pronto Liu Fan Wu de China se prepara ya para realizar su ejercicio en lo que son las barras asimétricas. Aquí está la pequeña china para empezar con su trabajo. Yo no sé, pero cada vez como que son más cara de niñas, ¿no? Las gimnastas chinas. Inclusive pues el mismo cuerpo, ¿no? Se ve todavía de... no llegan a la adolescencia, pero qué talento y qué entrenamiento tienen para poder efectuar este tipo de pruebas y participar en una forma sensacional. No nada más en este tipo de competencias, sino en muchas otras que hemos tenido la oportunidad de ver en clavados, en natación. Y bueno, vamos a verlas aquí en la gimnasia. Espectacular lo que hemos visto hasta el momento. Por supuesto, siempre la protección ahí del colchón y el entrenador también. Esto es válido. Mientras el entrenador no la toque, no hay ninguna penalización. Anteponiendo siempre la seguridad de la gimnasta. Excelente trabajo por parte de la competidora de China. De una manera limpia, pulcra, cada uno de sus ejercicios. Iniciando su ejercicio con una alemana y parado de manos. Y ahí rápidamente el cambio de la barra inferior a la superior. Extraordinario el cambio de manos. Rápidamente el kalchow, el ginger, la alemana. Hay una vez más los molinos. Realizando perfectamente bien los cambios de manos. Vean nada más qué manera de apoyar bien sus manos. Hay sumamente experimentado. Aquí está Liu Fang Wu. Quince ponemos.